Veamos que no iba ni para atrás ni para adelante y digo, bueno, yo voy a tener que convocar a la prensa para que se empiece a mover algo del tema penal y el tema de la policía que está involucrada en esto y el ministerio no hace nada y me dice, bueno, estás en condiciones de decirme nada con todo lo que te estamos dando sos un atrevido de mierda te saco de acá adentro cagando cuando yo quiero ¿Qué quieren tapar? Que va a terminar mucho más como cuestión política esto que cuiden los cargos va a terminar mucho más lo político que por un policía Partido Nacional, Partido Colorado todos los canales, Nacho Álvarez, está todo esperando Escuchame la voz acá ¿Vos si estás nervioso? No, yo no estoy nervioso Te vas de acá tranquilamente y no me jodas más pero yo la llame a tu madre para ver si le puedo dar una mano porque a mí no me interesan los canales no me interesa el Partido Nacional, me parece el Partido Colorado no me interesa Nacho Álvarez y te vas a cagar porque si estás nervioso te mando a cagar hermano y disculpame que lo diga esto delante de tu madre porque yo llamé acá para ver si le puedo dar una mano porque a mí no interesa el humano lo demás no me interesa No, a mí también yo no tengo nada Así que vos, mirá, ubicate y trata de hablar clarito y bajito porque yo la llame a tu madre acá porque a mí no me gustan las injusticias si podemos dar una mano, dame una mano porque escuchame la cosa acá si nosotros no tuvimos interés los hubiéramos dejado en la calle cuando ustedes se fueron al clínicas ¿de dónde están? Sí, pero fue por muchas presiones muchas cosas que uno dijo ¿Pero presiones de qué? Y hablé con un diputado que me insultó que me insultó pero loco, pero te sacamos de... pero loco, te hubiéramos dejado en la calle ¿qué te venía de acá a hacer el loco conmigo? ¿Cómo voy a hacer el loco? Yo estoy hablando pero vos, ¿quién te está dando una mano con los tics y con todo? Están recibiendo la mejor atención ¿qué te venía de atrever acá conmigo? ¿Vos ubicate vos? Yo estoy hablando de respeto y estoy hablando bien ¿Por qué lo grabaste? Y lo grabé como una garantía sabía que no iba a entrar nunca más dentro del Ministerio del Interior y tenía una posibilidad si el juez en el momento de la causa que estuviera tenía algo para agarrarse de que yo estuve ahí esa reunión era hablando todo el tema de cómo seguía parte nuestra de cómo iba a seguir el tema de las demandas y todo carreras siempre haciendo hincapié en la demanda civil siempre desviando el tema de responsabilidad de ellos ¿no? Siempre desviando el tema de responsabilidad de ellos ¿no? Tienes que me traigo privado Sí, pero conmigo lo pago ¿Me crees? Sí, pero yo no te tengo que mandar ni ayuda hermano porque hoy no estoy obligado a mandarte ayuda así que sos un desubicado loco sos un desubicado En la acción civil ustedes tienen mucho más o sea, tienen la facilidad